Me huele que aquí voy a morir rápido, este Magdalena, creo que es Magdalena, ¿no? Está muy lenta, sí, uff, mira, me alcanza, sin proponérselo, me alcanza. Bienvenidos a Isaac, y vamos a hacer la run del día por aquello de que sigo detrás del logro, menos mal que ahorita no tienen que ser seguidas, y bueno, vamos a hacer esta run del día. Si veo que queda muy corto el video, pues intentaré hacer algo más. Vamos a... ahí. Bien. Coño. Bien. Pastillas, no. Esto es que vida. Bien, para el trato del demonio pudiera servir, a ver, aunque bueno, también es difícil que me lo den, ¿no? Primero vamos a encargarnos de estos, eso, después de este. Bien, ahora ese. Era complicado. Ah, y aquí había una roca, no vine para acá, lástima. Bueno, ya tengo la sala secreta, así que vamos a esto. Coño, me dormí. Me huele que aquí voy a morir rápido. Este Magdalena, creo que es Magdalena, ¿no? Está muy lenta. Sí, uf, mira, me alcanza. Sin proponérselo, me alcanza. Uf. Uf. Y dígame, cuando salga el otro corriendo que termine de matar al grande, no. Esto me va a violar. Literalmente. Sí, me está violando. Bueno. Igual así, cuando estuviera enfadado, nada. Nada, las run diarias son complicadas. Vamos a hacer un Isaac normal. Para mi nivel, la run diaria todavía está complicada. Ok. Bueno, quizás debía escoger el otro, pero... Y si hay dos, no es sospechoso. Y hay dos opciones. Coño. Está raro. No jodas. Bueno. Bueno, bueno. Vamos acá. Se agradece. Vamos. Ok. Coño, pana, pero ¿qué pasa? Hoy todo me da. Hoy parece que no es mi día en Isaac. Bueno, ¿para qué voy a explorar más? Vámonos. Este amigo, bueno, a veces sale fácil, otras veces no. A veces se me da bien, otras veces, pues, me fastidia. Por ejemplo, creo que esta va a ser una de las veces exactamente que me fastidia. Tenemos poco daño. No estamos ni bien ni mal, diríamos lo mejor. Y tardo mucho en matar esos cosos, los que lanza. Bien, ni siquiera he podido darle. Bien. Ahí vamos. Bien. Bien. Ahí vamos. Bueno, bueno. Deja de saltar, coño. Cuando va a morir, se pone puro saltar. Ok. Bien. Ok. Bueno, bueno. Ni tan mal. Vámonos. Bueno, la vida me gusta porque me sirve para el trato. Pero bueno, esa es otra cosa, llegar al trato. Ese es otro cuento, ¿no? Vamos a ver si podemos detener esto antes de que, eso, antes de que se cree nada más. Bueno. Por como está todo aquí, me huele que la sala del boss está en la habitación grande de arriba. Con lo cual voy a mentar madre, literalmente. Bien. Bien. Sorpréndeme. Eso. No sé ni si será bueno o malo. Bien. ¿Qué me das? Bueno. Bueno, bueno. Supongo que... Pues tampoco está tan malo. Puedo rom... Que yo... Que recuerde... No, no. No voy a ir. Voy a dejar eso de último. Que recuerde puedo romper rocas, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno. Ni mal. Ni mal. Ok. Bueno. Asumiendo que no tengo necesidad de ir, vámonos. No tengo necesidad de ir a la habitación grande. Bueno, este ya lo he vencido en su momento. En alguna ocasión. Pero eso de tener aquí... Eso. Eso de tener aquí tan poco espacio. Y encima el fantasma grande dando por culo. Bien. Bueno. Este técnicamente, si te centras... Técnicamente, ¿no? Si te centras es pasable. Vamos a ver. Me gustaría pasármelo sin que me toque. La vida roja, ¿no? Vamos a dejarlo pasar eso. Ahí. Bien. Coño. Ahí. Bien. Tengo trato. Bien, bien, bien. No sé qué hace, pero me lo llevo. Oh, creo que me acabo de joder. Bueno, aunque normalmente la gente con eso se vuelve loca. Pero a mí... El tener delay en el disparo... O sea, el tener que cargarlo... No me gusta mucho. No sé. Todo el mundo ve... Por ejemplo, a Sassel todo el mundo lo ve como algo... Super top. Pero a mí... No me termina de convencer. Porque hay que cargar el disparo. Y yo con los disparos cargados no soy... Pero ni remotamente nada bueno. Bueno, sí, hacia arriba, supongo. No sé ni cómo me salvé. Vamos a cargar antes de ir a la siguiente. Eso. Coño. Bien. Ok. Bueno, tenemos llave por lo menos. Pero... Ay, este tipo de... Este tipo de cargas a mí no me gustan. Bueno, vámonos... Para acá. Bueno, por lo menos... Ok. Conseguimos... El enemigo. Pero nos falta la sala. Que me imagino que por buscarla voy a morir. Pero bueno. Y la sala creo que va a estar justamente... En la cosa esta grande. Coño. Bueno, ya va. Vamos a cargar un poco y vamos a... A ir, pues. Vamos a darle. ¿Ves? Eso es lo que yo decía. Yo con disparos cargados no sirvo. Bueno, aunque me salió bien. Y todavía no hay... Bueno, ya la posibilidad de pacto la había perdido. Vamos a... Ya va. Vamos a cargar un poco. Exactamente. Bien. Bueno, lo único bueno de esto es el rango infinito. Eh... Ya va. Bien. Una llave. Llave que me gusta porque me da la posibilidad de abrir el siguiente nivel suponiendo que lleguemos. Bien. Bueno, por lo menos el rayo está relativamente poderoso. Ok. Mosca con los... Con los hongos esos. Bien. Vamos hacia arriba. Tenemos dos llaves. Pudiéramos ir a la tienda, pero con una moneda de poco sirve. Cuidado. No tocar nada que no sea. Ok. Bueno. Vamos. Vamos a dejarlo cargado. Bien. Vamos. Bueno, es que técnicamente no es un boss complicado. Pero considerando que yo soy malo con... Eso. Considerando que yo soy malo con... Con los... Con esto cargado. Ahí. Bueno, la verdad que tiene buen daño. Perdí el pacto porque me jodieron la vida roja, pero... Hombre. La verdad que tiene buen daño. Normalmente una persona que se defienda bien... Esto es pancomío. Pero ahí está el detalle. Hay que defenderse bien. Y yo defenderme bien... Pues no soy lo que se llama bien bien. Bien. Estoy rompiendo esto, pero en este caso aparece algo útil. Bien. Me gustaría más vida, la verdad. Si pudiera escoger algo. Me gustaría vida. Si no es mucho pedir. Coño. Coño, eh. No sé lo que me pasa. El cargar... El cargar yo no... No funciona. Yo no. Bueno, vamos a este grande. A ver. Bueno. Por lo menos no está... Coño. Ay, toda esta verga de aquí abajo del piso. Ahí, coño. Ahí. Yo no sirvo con... Con... Con un poder de carga. Y todo el mundo le encanta este... Eso. Coño. Todo el mundo le encanta este Brimstone. Pero a mí, qué va. Los poderes... Yo prefiero el disparo normal. Pero bueno. Supongo que si quiero vencer el juego tarde o temprano tengo que acostumbrarme a ello. Así que bueno, nada señores, hasta un próximo episodio. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.